Hablamos con doña Carmen Sánchez, presidenta de la asociación Despertar Sin Violencia. Hoy tiene su día de reyes, con muchos niños, con una cara de felicidad y de alegría increíble. Así, bueno, pues tiene doble reye para ser doblemente felices. Bueno, gracias a la asociación hay muchas personas que han ayudado y ella quiere también agradecerlo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Siempre por tu trayectoria, por tu lucha y por hacer posible que los niños sean felices. Pues, hombre, yo creo que es importante porque estos niños que sabéis que son todos de familias desestructuradas, a mí me parece fundamental que tengan su día, que tengan algo bonito, que podamos estar con ellos, que podamos jugar con ellos y que tengan ilusiones. Yo creo que eso es lo más importante. El día de Papá Noel también tuvimos aquí 28 niños y se les entregó para que tuvieran algo esa noche y hoy nos vienen 32 niños aquí y, bueno, pues ayudando y ayudando y ayudándoles con todo pues porque están pasando muchas necesidades y necesitan mucho cariño y mucha alegría. ¿Por qué ayuda has contado? Pues, mira, hemos contado con la ayuda, habéis visto, el príncipe que está aquí, con George, que es de la Casa Real Rusa. Hemos contado también con Frank Cámbelo, que sabe que Paco nos ayuda durante todo el año, José María de Bicitour, todos los meses entrega a los niños una bicicleta. Hay un montón de gente, un montón de gente, también con la Asociación de San Bernabé, que también nos han mandado muchísimos juguetes. Y, bueno, todos han pedido a los reyes algo para estos niños y, de verdad, que les agradecemos mucho que se acuerden de nuestros niños, que son niños que lo están pasando mal. La verdad es que cada vez más, tienen más personas en la asociación, va siempre sumando, sumando, o sea, que con lo cual necesitan muchas más cosas. Pues sí, además, ahora estamos moviendo todo el papeleo para ponerla a nivel nacional porque se nos está pidiendo que se ponga la asociación a nivel nacional. Ya estamos metidas en dos plataformas muy fuertes, que una es plataforma para las libertades, que es a nivel nacional y europeo, y en una mundial luchando por los derechos de la igualdad de la mujer en el tema salarial. O sea, que ya estamos a nivel mundial, a nivel nacional y europeo. ¿Muchos proyectos para ese 2017 y para el 2017? Pues muchos, muchísimos, Elena. Ya en marzo sacaremos el primer libro, luego se escribirá otro. Y la verdad que los proyectos que tenemos son muy buenos y, sobre todo, bueno, pues estamos intentando contactar con gente de Madrid, que son grandes empresarios, que han creído en este proyecto y que nos quieren ayudar a que la asociación se extienda por toda España. Enhorabuena, yo creo que están deseando los niños recibir su regalo. Está también Rafael Piña, con lo cual vamos a ver la cara de alegría. Pues sí, hombre, yo creo que ahora Rafa nos va a ayudar a repartir esos reyes. La socióloga criminóloga, que es la que ayuda a los niños a entregar sus diplomas. Y, bueno, me parece que son dos personas que están ayudando mucho y que también, oye, sus niños tienen que ver que ellos están ahí de apoyo y se lo agradezco muchísimo a todos ellos. Porque tú ten en cuenta que, Elena, Oción Sanpedreña, todos los años los juguetes de nuestros niños casi todos han salido de ahí. Entonces es muy importante mencionar la ayuda que siempre hemos tenido durante ocho años para este día. Y eso me parece increíble. Vale, a vosotros.